Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Amigos de campeones, el Gran Premio de la Ciudad de México ha terminado con una contundente victoria de Max Bertappen, la número 16 de esta temporada, y por otra parte, alcanzando con la victoria número 51, nada menos que Alain Prost, en la historia de la Fórmula 1. Por delante solo le quedan, con 53 victorias, Sebastián Fettel, con 91, un supercampeón como Michael Schumacher, y con 103, por ahora, Lewis Hamilton. Hacia ellos va Max Bertappen, que otra vez fue contundente en la segunda parte de un Gran Premio que tuvo. Una primera parte de 34 vueltas, hasta que se accidentó fuertemente, destruyendo el Haas, Kevin Magnussen. Kevin, afortunadamente, no tiene daños de consideración, simplemente algunos golpes y magullones. Entonces, salió la bandera roja, además del safety car, se paró la carrera, Fertappen, que iba ganando, perdió la ventaja, pero de cualquier manera, cuando se relanzó con gomas duras hasta el final, le sacó 14 segundos a Lewis Hamilton, en un mano a mano verdaderamente apasionante, del que, bueno, se fue alejando, permanentemente, vuelta tras vuelta, el campeón del mundo actual. Hubo una gran carrera de Lewis Hamilton, hubo una gran carrera también de Leclerc con Ferrari, que subió al podio, y también de Lando Norris, que había largado decimoséptimo y terminó en el quinto lugar, superando en las últimas vueltas a George Russell con una maniobra verdaderamente increíble en la parte lenta del circuito. ¿Qué pasó con Checo Pérez? Bueno, este es el otro punto que tuvo el Gran Premio de México. Checo tenía que terminar adelante de Lewis Hamilton, están peleando el subcampeonato. Su objetivo no debía ser ni Max Vertappen ni Leclerc, por lo menos en esa primera parte de la carrera. Lo traicionó el querer ganar en su casa, en su territorio, en su autódromo prácticamente, llegó a la primera curva emparejado con Max Vertappen y con Leclerc, con la Ferrari que venía por el medio, dobló, se cerró, Checo Pérez causó el incidente, fue la culpa de él, lamentablemente se quedó fuera de carrera de manera increíble en la primera curva, donde Fangio decía que no se ganan las carreras, las carreras se ganan con la bandera a cuadros. Checo, la verdad que sufrió un golpe psicológico, una catástrofe deportiva y pasó lo peor de todo lo que podía pasar, en los análisis previos, que no llegara a completar la primera vuelta. Con esto van a Brasil con 20 puntos de diferencia de Checo Pérez sobre Lewis Hamilton, pero Brasil recuerda lo que pasó el año pasado, una carrera muy favorable al equipo Mercedes, que ganó con Russell tanto la carrera sprint como la carrera principal. ¿Qué puede pasar? Veremos, Checo tiene que tener fortaleza mental para recuperarse rápido porque la revancha viene en muy poquitos días. Veremos qué pasa allí, el público quedó totalmente sin su fiesta, que había sido fenomenal hasta el momento del accidente. Había sido una fiesta el jueves, el viernes, el sábado y el domingo por la mañana, pero el accidente de Checo enfrió al público mexicano, que en definitiva terminó reconociendo a Fertappen, a Hamilton y a Leclerc en el podio del Autódromo Hermanos Rodríguez. El informe de Fernando Torrelo para Campeones Radio y Campeones Web.